El corazón humano está lleno de tantos sentimientos, muchas veces no logramos comprenderlos, sean bienvenidos una vez más. Desde algún lugar del mundo para el amor de mi vida. Este día inició, siento el más común de todos los días, pero se volvió especial en el momento en que mi corazón y mi mente me decían que tenía que escribirte. No sé quién eres, ni cómo ni cuándo te conoceré, solo sé que cuando llegues a mi vida, sabré distinguir que eres la mujer que había estado esperando y a la que debo entregar mi corazón. Hoy en día, no se trata de quien te mueva más el piso, todo lo contrario, sino de quien te ayude a estabilizarlo, te ayude a ponerte de pie y dar un paso a la vez. Sé que tú llegarás para ayudarme a caminar con firmeza. Sé que mi corazón te pertenecerá en el momento en que te conozca, pero no será el llamado amor a primera vista, porque eso no sería amor, sería atracción. Tampoco será porque me guste o me impresionen alguna de tus cualidades, porque eso sería admiración, ni mucho menos por tu personalidad o la forma en la que tratas a los demás, porque eso sería aprecio. Sabré que eres el amor de mi vida, porque no conoceré ningún motivo por el que te amo, porque el verdadero amor no busca motivos, solo se da porque sí. No necesito a nadie para ser feliz, el único que puede hacerme feliz soy yo mismo, soy el único autor intelectual de mi propia felicidad. Por eso, cuando llegues a mi vida, estaré seguro de que serás tú, porque ya era feliz y querré compartir esa felicidad contigo. Estoy convencido que no necesito a alguien en mi vida para poder amar o ser feliz. Si me amo a mí mismo, estaré bien, dichoso y en paz. Pero quiero estar contigo, decido estar contigo, decido que eres una persona increíble que merece mi corazón, decido que es a ti a quien debo entregar todo mi amor. No necesito estar junto a ti, pero quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Lo que siento por ti es así, no es cuestión de una necesidad, el amor no se trata de necesitar. Para poder amar a alguien más, debes amarte a ti mismo y ser feliz por ti. Amar a alguien más no es solo un sentimiento, también es una decisión. Tampoco se necesitan motivos para hacerlo, de eso se trata el amor. Yo decido pasar mi vida junto a ti y entregarte mi corazón, sin motivos, sin cláusulas ni contratos. Para ti, que eres el amor de mi vida, la chica que se merece todo de mí, cuando llegues, sabré que eres tú y te recibiré con la sonrisa más grande y con los brazos abiertos para construir una vida juntos. Recuerda que para amar a otra persona y ser feliz junto a ella, debes aprender a amarte y a ser feliz. Posdata 2. El amor no se trata únicamente de un sentimiento, también de una decisión. Amate a ti para poder amar a otras personas. Atentamente, Johan Cala ¡Gracias por ver el video!